Hoy pienso en el momento en que te conocí Y me di cuenta que perdí todo sin ti La vida me enseñó que pa' amarte nací Mas no aprendí a olvidar ni cómo hacer sin ti Lo tengo todo más de lo que yo pensé Mas siento que sin ti perdí, que fracasé Saqué la puntuación más alta en el amor Pero de nada vale Tony Dice Bueno, Luis Borro, North Carolina, les saluda la melodía a Tony Dice Para invitarlo el viernes 25 de mayo al Warehouse 29 Es el sitio no falte, nuestro show completo B4E, The Moose Wanted, presentando DJ Memo Ustedes saben, el viernes 25 de mayo necesita al Warehouse 29 Luis Borro, Tony Dice Si no le contesto, se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando es la mía yo estoy mujer, no quiero más verde No, no quiero ser conocerte y ando con la melodía de la calle Tony Dice Así se nos da y salimos a solas, permítame Siente el ritmo, sigue excitándome Yo te convenzo, matamos miedo a ti Aquí, aquí Me dijo si hizo tarde y ya no se ve el sol Y que le hiciera un favor Que llevarla a su casa a conseguir alcohol A conocernos mejor Tony Dice, dio cuenta que ya tenía un plan La vida loca para ella, eso es normal Se le ofreció fuego bien chaladán Y así, ofrecí estar solo Mirándonos los ojos Partiéndonos por un rato Así como hacen todos A los locos en tan solo minutos Cifrando todo el asunto Porque queremos estar juntos Antes que el tiempo se acabe y nada pase